Este segmento es auspiciado por Curvys. Imagina una botella que nunca tuviese que llegar al mar, ni tuvieses que reciclar. Es esta. HH Distributor te presenta su sistema de purificación de agua, para que puedas consumir agua purificada y cocinar con ella, mientras proteges el planeta. Saludos mis amores, estamos aquí en un auténtico más en Burbu TV, siempre te invito a que te suscribas, pones tu email, le das a la campanita, y siempre que haya contenido, usted lo va a saber primero, mi corazón. Y tenemos un auténtico hoy. Él es un amigo, es un hermanito, un gran artista, un gran comediante, presentador puertorriqueño. Él es Francis David Rosas. Te quiero, mi amor. Yo también, mi amor. Gracias por la invitación. No, gracias a ti, por aceptar esta invitación, que la teníamos ahí, hace un tiempito, y obviamente tú estás ocupado, yo también tenía mil bolletes, pero qué bueno que se nos dio. Gracias por el invite. Está bien, papacito. Gracias, gracias. Uno trata, uno trata. Este nuevo lugar de la barba, tú sabes, que quizás, eventualmente uno dice, la verdad que la tenía bien nasty, bien pelúa, pero me jayo, me jayo con ella. Es que se está usando la barba así pelúa y todo, pero tú la tienes bastante así cala, para lo que yo veo por ahí hoy día. Sí, me tremié un poquito antes de venir, para asegurarme, me jayo, me jayo con la barbita. Pero es que tú eres así, tú tienes un look bien hippitón, también te vistes bien cabrón cuando te quieres lucir así bien perro, tú sabes que tú eres camaleónico. Aquí con el peinadito de Santini. Papi, pero tienes ese pelo sed, de eso no se cae ni nada. O sea, es que hay una fiebre ahora. Chécate, chécate, ahí no hay. Con la siembra de cabello. Estás querido. Hay una ganga, pero ahí fíjate, ahí estoy bien. Dicen que la calvicie viene de la madre. Tu mamá tiene... Peluísima. ¿De verdad? Estaba hecho el viernes, peluísima. Mis hijos parecen que nunca van a parecer de calvicie, estos colágenos que yo me tomo, que de overnight me crece esta cabellera. Mira, papi, tú eres de Sabana Grande, para mí tú siempre has sido de Sabana Grande, pero aquí buscando información, yo me di cuenta que yo llevaba 13 años trabajando contigo, que éramos del mismo núcleo. Tú sabes que nuestros compañeros de trabajo se convierten en familia. Sí. Lo que yo no sabía tantas cosas de ti. Y qué bueno que yo sé que tienes muchas fanaticadas. También aquí hay gente de otros países que a lo mejor no conocen a Francis, pero van a conocer este gran comediante presentador puertorriqueño. De Sabana Grande yo pensaba que tú eras, pero tú naciste en Mayagüez. Nací en Mayagüez, pero vivía en Sabana Grande. O sea, que eso fue, me empujaron allá, vamos a Sabana Grande otra vez. Te empujaron, o sea, te sientes de dónde realmente. Ya, ya, te vas a Sabana Grande. Y pues me crié ahí como hasta los 3, 2 años. Y como yo era un army brat, mi papá estaba en el ejército, viajaba mucho. Pero vivimos en Alemania. Este... De verdad. En Frankfurt. Y supuestamente yo chamaquito y que hablaba ahí que... Alemán. O sea, como que decía mis cositas con los vecinos. Como que... Ah, Hagen-Dazs. Hagen-Dazs. Hagen-Dazs por Dweizen. Hagen-Dazs por Dweizen. Tú sabes. ¿Dos años estuviste en Frankfurt? Viví como año y medio. Y después de ahí fuimos a Augusta, Georgia. Allá en... Sí, en Atlanta. ¿Y cuánto tiempo viviste en Georgia? Como 4 años. De ahí es que mi inglés. Tú tienes un inglés perfecto, un inglés... Oh, thank you very much. No, pero tienes un inglés... Cabrón. O sea, tú pareces americano. O sea, es que nosotros los boricuos, los latinos en general, pues tenemos nuestro acento cuando hablamos. Yes, it's like when you go and try to... Ajá, ajá. Y nos tiramos al... Como grito, en realidad no. Mi inglés, súper bueno. El español fue que se iba deteriorando poco a poco. Entonces, cuando papi ya cumplió con el ejército, etcétera, decidió venir a Puerto Rico. Oh, de verdad. O sea, que tú te criaste prácticamente en Estados Unidos. Desde el 81... Ponte desde el 83 hasta el 89, 6 años, estuve viajando, yendo y viniendo. Digo, viajando fuera de Puerto Rico. Y cuando regresé, mi español era bien, tú sabes. De verdad. Mal, malito, malito. Es que tú dirás, ah, estuve un año y medio en Alemania, pero ese añito, ese cerebro está como una esponja recogiendo. Pero no me acuerdo de nada. Ansu von drei, von vier. No me acuerdo de nada. Yo creo que eso es contar los números. Pero mi español estaba bien malito y mi papá, bien estricto. Ocho de la mañana a tres de la tarde, todos los días, durante el verano, para cuando comenzaran mis clases, no me bajaran de grado. Porque si no sabías español, pues te iban a ponerle... O sea, si no sabías comunicar el 30, iban a bajar de grado. Pues... ¿Cuando llegaste acá, a PR? Sí, con la carta fonética, todos los días, todos los días. Verano horrible. Este, lo he hecho horrible. Y me hacía asignaciones y todo mi papá en casa. Y tenía que hacer las asignaciones. Bueno, bien escuela. La cuestión fue que no me bajaron de grado, pero me pusieron en tercero tres con los... ¡Ia! Yo estaba en tercero tres, ¿cómo olvidas? Esos son los dementes. Y, si no me acuerdo, tenía un pana, Lala. Yo no sé, en tercer grado tenía huevo pelulla y todo. Se lo sacaba. Se lo sacaba en el salón. ¡Este es el grado, me muero! Se lo misi, y se lo sacaba así. ¡Mira, nene! ¡Embuste! Loco. Y a mí se me pegaron. Y con ese corillo, cuando yo llegué... Acuérdate, bueno, del Departamento de Educación, en Estados Unidos, sonaba el timbre. Tú tienes que pararte en la fila, en la línea de la fila, en medio del pasillo. Un protocolo bien brutal. Una cosa brutal. Nacho, cuando llegué aquí a Puerto Rico... Tú buscándola ley, no te puñetas. ¿Qué? Chacho, y llegando tarde. ¡Misi, pero déjate, mira, Delaisy! ¡Qué chaval, mierda! Y yo dije, ¿qué es esto? Esto está bien loco. ¡Hombre! ¿Te acuerdas de los pasillos? Sí, un revolú. Yo dije, diablo, esto está bien demente. Y como que poquito a poco le fui. Ahí fue creciendo mis ganas de hacer reír y vacilar, porque los de Salón eran unos títeres. Yo quería ser como ellos. Unas malas juntillas que tuve al principio. Pasaba peleando, buscando problemas, haciendo locuras. Y ahí entraron las ganas como que de entretener y... O sea, que tú crees que este folclore nuestro, esta cultura puertorriqueña te dio ese calle. Full. Y tanto era que cuando llegamos al salón, si tú no veías el kiosco Bob Weiser, si tú no veías con lo que cuenta este país, y no daban un resumen. ¡Mano, vista Chevy! ¡Vista Felicidad Morales! Sí. ¡Ay, viene para Sabana Grande! Es prima de yo no sé quién rayo. Y tú andas, percierte, tú no se emocionabas. Entonces, desde ahí yo decía, yo quiero hacer eso. Y eventualmente no lo terminé. O sea, que lo identificaste desde chamaco. Desde chamaco. Yo no te voy a decir, como desde quinto grado. Yo sabía. ¡Guau! Y yo me quedo boba porque tú tienes una habilidad para aprenderte las cosas, para mangar. Porque yo sé que los comediantes, no sé si es tu caso, pero me parece que sí, que tú te inspiras como en alguien. ¿Viste a alguien? Full. Esta es maña de este, esta maña del otro, y haces... Soy observador. Sí, soy observador. No soy un imitador como Danilo, que imita voces. Yo imito las voces que imita a Danilo. No, ustedes se complementan muy bien. O sea, yo no puedo decir, ah, quiero imitar a ti, Tonieva, y voy a practicar la voz. No. Si yo escucho a Danilo imitarlo, como que se me pega él, y ahí entonces lo practico. Pero no es mi fuerte tampoco. Lo que hago es que estudio gestos, muchos gestos de las personas, manerismo, manera de hablar. Y eso me inspira también para personas. Y tú escribes también. Sí, escribes también. Que eso es una habilidad. No todo comediante tiene ese don de escribir. Entonces ustedes son cinco hermanos. Tampoco sabía que eran cinco hermanos. Cinco hermanos. Julio. ¿De la misma? No, dos apartes. Julio y Johanna, del primer matrimonio mami. Luisa, yo y mi hermanito Alexis, de mi papá, que en paz descansé. Ok. Y tu papá, tengo entendido que murió bien joven, ¿verdad? A los 39 años. La habían diagnosticado cáncer en el Column cuando vivíamos en Estados Unidos. Nunca dijo nada para no preocuparnos. Eso fue para el 92, 93. Dios, para que entonces también los tratamientos eran un poquito más, no como ahora. Él no dijo nada. Simplemente no se chequeó, no se cuidó y tuvo un problema de gastritis y le hicieron una operación del Column y después fue muy tarde porque se lo dijo al médico. Mira, yo no te dije que yo tenía esto. Ah, cata. O sea, el médico quedó devastado porque él, bueno, tenía a papi un pedestal. Me decía, tu papá es el hombre más increíble que yo he conocido en mi vida. Su historia es increíble. Papi era así, papi era bien, tenía carácter. Y el G-I, imagínate, estaba en el Army. Un carácter fuerte, pero un hombre bien sabio, bien. Qué lindo que te llevas eso de tu papá. Sí, seguro que sí. ¿Qué edad tú tenías cuando tu papá murió? Diecinueve años. Guau, que es una edad difícil para perder un pilar de la familia. Yo llevaba cuatro meses en la televisión. Yo había empezado un noviembre, mentira, tres meses en la televisión llevaba. O sea, que él tuvo el placer de verte, encaminarte en ese... Él tiene que estar muy orgulloso de ti ahora mismo donde estás. Amén. En lo que tú te has convertido. Ay, gracias. ¿Cómo fue que tú llegaste a la televisión? Y te lo pregunto porque yo sé que tú eres un chamaquito, como decimos nosotros, ojíbaras de sabana grande y una jíbara de fajardo. Y nos dicen, ok, mira, él estudió conmigo. Guau. En aquel barrio, en aquel pueblito. Entonces, ¿cómo él llegó? ¿Cómo lo hizo? Eres inspiración para muchos jovencitos que también quieren buscar esa oportunidad. Pues yo te voy a hacer cuentos largos y cortos. Estábamos jangueando un día. Estoy con mi mejor amigo y con una amiga que hemos conocido. Y pues vamos a janguear. Entonces, mi mejor amigo, básicamente, me conocí toda la vida. ¿Allá en el oeste? Ajá. Javier Mercado. Él me conocí toda la vida y sabía que a mí me encantaba esto de entretenimiento y hacer chiste y vacilar. Y me dice... Pero tú no habías hecho nada así profesional. En la escuela, no. Profesional nada. Ajá. En la escuela, para la iglesia, hacía cosas. ¿En la iglesia? Sí, sí, yo. Está chiquiado. Usted me vende. Eso está sembradito. Yo sé que hay un lado espiritual ahí bien lindo. Lo que pasa es que la gente no conoce mucho. Yo fui líder de espiritualidad, un grupo que se llamaba Neo Juventud. Entonces fue... ¡Wow! ¿De verdad? Sí, yo era bien. Eso era cuando tú eras... Teenager, sí. Teenager. Ciertas cosas cambian, pero sí, uno mantiene esa espiritualidad que es lo más importante. Claro, esa conexión con Dios no importa. Tú la puedes tener donde sea. Todos los días la agradezco. Todos los días. Porque las cosas que a veces me pasan son ridículas. Yo digo, ya es su fictitud, lo del no hay break. Y me voy a agradecer. Ah, me voy a dar cuenta de todo lo que Dios lo libra. Sí. Y lo que no nos damos cuenta. Exactamente. Pues, continuando el cuento, estoy jangueando en Mayagüez. Y estoy con mi mejor amigo. Y vemos a Raymond Arieta en una mesa. Con Erick Balculi, un corillo. Y ahí él pegado en su momento, Raymond. Sí. Siempre he estado pegado ese. Entonces viene y me dice, mano, mira quién está ahí. Y dice, anda para el carácter, Raymond. Y me dice, esta es tu oportunidad. Ahora o nunca. ¿Te dijo tu amigo? Mi mejor amigo. Y yo dije, voy para allá. Voy para allá. Pidí un round, un round. Llevo unas cervezas coronas. Y él como que, anda para el sirete. Y yo, Raymond, yo no te conozco. Yo no tengo referencia en teatro ni en nada. ¿Así tú llegaste con un rabo en la mano? Félix. Qué bello. Y Raymond es bien humano, bien humilde. Ese que hombre, mira. Bien pueblo, bien pueblo. Ese es lo bien sorprendido. Ah, Dios mío, me invito unas cervezas. Qué chévere. Este, me acuerdo, eran los últimos 50 pesos que me quedaban. Y yo, olvídate. Qué se joda. Este es mi tiki a la televisión. Y le digo, mira, no tengo referencia, ni estudios, ni nada, ¿verdad? Que para poder trabajar en la televisión sería mi sueño. Tú me das una audición y me dices, yo no acostumbro a hacer esto mucho, pero ahí está Eric Balcourt. Habla con él. Hablé con Eric, pasaron tres meses, no me llamaron. Me acuerdo que el primer email que yo envié en mi vida fue a Eric Balcourt. Yo como que eso fue para el 99, ¿sí? Yo saludo a Eric, nos conocimos en Mayagüez, han pasado tres meses. Me quedé con la ilusión, no sé si aún esté disponible de la audición. Guau, o sea que tú seguiste dándole follow-up. Full. Que a veces uno se abochorna. Sí. Y uno dice, no quiero molestar, no quiero molestar. Pero yo creo que hay que josear la oportunidad. Me llené de esperanza, me di mucha esperanza. Y me contestaron. Me llamaron. Mira, Francis, sube tal día para una audición. Subí la peor audición que he hecho en mi vida. Porque se la hice a quien era mi socio en televisión. Alguéstate con Francis. A Pitbull. Y yo haciéndole mi rutina. Y él así. Qué horror, que tú estás buscando como un feedback ahí. Como que, ok, dime algo. Y él, mira, ¿qué más tienes? Y yo, ah, mira, tengo este personaje. Yo llevé mis personajes del patio. O sea que tú conoces a Pitbull desde ese momento. Yo hoy día trabajaba contigo y todo. Qué brutal. Sí, ese es mi hermano. La cuestión es que, pues, nada, él se quedó callado. Años más tarde yo le pregunté, cabrón, ¿por qué tú me mirabas así tan serio? Y al chico le pasa que tampoco podía vender. O sea, podía venderte que, pues. Que ajá, ajá. Darte ganas tan rápido. Pero igual yo estaba más que satisfecho con eso nada más. Yo dije, olvídate, llegué al canal. Yo me acuerdo que tocaban las pasillos, las paredes del pasillo. Y yo, wow. El 4 azul que hay ahí. Y yo, wow. Lo tracé bien, mamá. ¿Vos tú sabes? Bien emocionado. Está como yo cada vez que paso por el cuadro de Irishacón le digo, mamita, ya hemos volvido ahí. Ahí está, exacto. Porque es una mujer que uno admira, que sabe, pues, su, verdad, su paso. La trayectoria, exacto. Pues, nada, me conformé con eso, pero a la misma vez esperaba haber hecho una buena audición. Efectivamente me llamaron dos semanas más tarde. Me dicen, para que vengas a ensayar. Yo vengo de Sábana Grande. Yo conseguí, pongo, yo estaba a pie. Conseguí, pongo unas amistades. Me trajeron hasta acá. Yo pensé que iba a hacer un ensayo. Cuando me dicen, dale, quédate para el show esta noche. Y yo, anda. Oh, my God. Y ahí tuve que improvisar. Llamé para las amistades. Prestaron una camisa, calzoncillos, medias. Porque yo estaba como sin ropa ni nada. Fui sin bulto. Tú fuiste a buscar, pero jamás pensaste que te iban a dejar allí. Y ahí me quedé, de verdad. Y Rimo me seguía llamando, me dio un fijo. Un día se iba a reunir conmigo. Me llevó a la placita de Santurce. Yo estaba embajado. Pues porque habían cambios surgiendo. Y dije, ah, se acabó esto. No dura un año. Y me dice, mira, la reunión es para aumentarte el sueldo. Y yo, oh. ¿Qué? Nacho, qué emoción. Pero me lo has dicho antes. Uno va como cuando la mamá te dice, hablamos en casa. Ay, la primera vez que cobré un cheque. La primera vez que cobré un cheque. Yo pensé que yo, cuando yo empecé a entrar en televisión, olvídate, voy a ser millonario. Esa es la mentalidad. Tú decías, wow, esta gente gana dinero. Wow, esto está brutal. La gente piensa que uno en televisión es un millonario, ¿saben? Todo lo que uno tiene que remar. ¿Qué, qué? Que a veces te quedas, mira. Yo cobré el primer cheque. Me acuerdo, eran como de 200 dólares. Ni el 10% me habían quitado todavía. 200 dólares. Y hago, mira, como que tú me estás jodiendo, ¿verdad? Esto no es. Te lo juro, yo puse esa cara. Mira, es una broma, ¿verdad? Yo vengo de esa vanagrande en comida, en ropa, en gasolina. Y un mes fue un mes. O sea, fueron cuatro shows, 200 pesitos en total. Son 50 pesos por show. Pero la oportunidad, eso pasa mucho aquí. Sí. Pero nada, la oportunidad fue magnífica. Y ahora mismo la televisión es un medio para tú darte a conocer y josearle en la calle, que es donde realmente hay los teatros, otras audiciones. O sea, la pantalla es fabulosa, pero si logras vivirle a ella como yo lo he hecho, pues suerte. Pero de verdad, pues para exponerte. Yo me acuerdo una vez, yo tenía como, qué sé yo, algunos 21 años, 22, cuidado por ahí. Y a mí me invitaron para el show de Raymond. No sé si aquel entonces era que vacilón o el show de Raymond. ¿Qué año? ¿20, 22? No, digo, yo tengo 26 años ahora. ¿Qué año diste? Se lo hemos cuento. ¿Qué año dijiste? Perdóname. Yo tenía como 20 años, como 21 por ahí, máximo 22. 2002, 2001, por ahí fácil. Pues. El show de Raymond. Era el show de Raymond. Eso era lo que quería saber. Tú estabas. Yo me acuerdo que yo fui bien cagadita, nerviosita, porque yo tenía que hacer, iba a hacer un anuncio de algo, pero también me usaron para un sketch, que yo no estaba ni preparada ni nada. Ajá. Guau, yo no me acuerdo de eso. Y fue Raymond, y yo me acuerdo de ti, mi carajito. Y yo soy bien asustada y te miraba, y tú con el pelito largo, y tú hacías algo de un mesero. Anda para el cigarette, es decir, Migo y Tigo. Entonces la idea era que la gente estaba hablando conmigo o contigo. ¿Quién tú quieres que te atienda? Es que es Revolónima, pues los Migo y Tigo se llamaban. La cosa es que ahí tú despuntaste en la televisión, ¿y qué pasó después? Porque tú estuviste en Guapa 15 años. No, 20. ¿20? Reimo renuncia, sí, renuncia como a los 6 años de estar, en 2013 renunció. Porque estaban dividiendo los horarios. Él tenía un martes, de 9 a 10, entonces le dieron media hora lunes y media hora viernes. Le partí el show, no se sentía cómodo, dije, me voy palca. Que tú grabas medio show a un día y medio show al otro día, tenías que buscarte la ropa igual y... Exactamente. No, no, no necesariamente igual. Él dividió el programa. Ah, porque eran sketches, sí. Él me dio a mí los viernes para que yo producirlo. Lo primero que yo llegué a producir en mi vida fue ese show en los viernes. Guau, o sea que él también te dio la oportunidad de producción. Nunca salieron mis créditos, pero eso lo producíamos Pitbull y yo. Hicimos un segmento que se llamaba Los Locos, que era como un jackass, unas loqueras, un vacilón. Sí, pero la experiencia. Full. La madera que eso te da. Full, full. Y renunció, dijo, mire, me voy. Y yo dije, y ahora esto se jodió. Pues se acabó lo que se daba. Por ahí me dio la oportunidad, la oficina de Sanco. Me dio la oportunidad y ahí entonces cumplí 15 años más en la tele. Guau. Y ahí entraste a qué programa? A Club Sunshine. Y a Pégate, y a lo que era Mediodía Puerto Rico. Mediodía Puerto Rico, que era antes de Pégate al Mediodía. Primero entré a Mediodía Puerto Rico, entonces me pusieron en las dos y yo decía, qué carajo ya hago con estas bestias aquí. Que yo vi la transición. Hay videos que a veces yo no puedo ver porque me da vergüenza. Yo digo, diablo, qué malo yo era para ese entonces. No es que yo sea la jodienda ahora. Obvía, tú te puedes ver. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Es grandioso, punto. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Yo no me puedo ver ni me puedo escuchar. Es una cosa que yo digo, maldita sea, pero tengo que aprender a hablar con eso porque entonces tú no sabes lo que tienes que mejorar. A mí me pasa. Hay veces que yo sé que no fue un show como que yo digo, ¡guau! Y digo, ¿lo veo? No, no lo voy a ver. Trato de no verlo porque me enojo y digo, qué chabienda, pude haber dicho esto, hacer esto, otro. Pero no es con todo. A veces veo mis cosas, a veces me río de mí mismo y digo, ¡qué cabrón! Estoy gusteado que veo eso y me río. Incluso hay muchos videos en YouTube y me curo a veces. Les veo a los muchachos, tía, los saco un ando este día, pero mantengo en comunicación. Tú tienes una gran trayectoria. ¿Qué es lo más que amas hacer? Porque sé que escribes, eres un gran comediante, eres un gran presentador, tienes muchísimos personajes. ¿Qué te disfrutas más, Francis? Yo creo que es entretener en general. Porque si me dice, Francis, ¿por qué no estás haciendo comedia ahora mismo? Que no lo estoy haciendo. Este, digo, vendrá. Y ahí mismo eso viene. Pero mientras tanto lo entretengo con esto, con noticias, ciertas ocurrencias. Pero es entretener. Yo soy un entertainer. Yo no me considero un comediante full. Tú sabes, comediante yo pienso un... O sea, tú siempre vistes como la oportunidad de ser presentador. Entertainer. Sí, ¿no? Entertainer en todo aspecto. Puedo hacer drama, me gustaría hacer acción, me gustaría... Y se me ha dado ese rol en otras ocasiones. He hecho un par de cosas aparte de la comedia y me gusta. Yo creo que es la adrenalina de entretener a la gente. ¿Quieres hacer una película? Sí. Estoy escribiendo una y todo. Lo sé. Estoy escribiendo una. Eso tiene que ser bien difícil escribir un sketch. Está cañón. Imagínate una película. Es bien jodón. Sí, es. Porque tú puedes saber el final, pero todo obviamente lo que pasa, quieres que sea algo que tenga un buen ritmo, que sí tenga la tensión necesaria. Claro, claro. Cumplir con eso que el espectador quiere. Sí. Y jugar, jugar. Con la gente. Pero yo creo que has sabido manejarte muy bien. Sí. Hay una opinión pública, ¿verdad? No, yo lo sé. Y cualquier cosa. Tú y yo hablamos ya, pero siempre, yo sé que la gente piensa, adiós, pero estos no se hablaban, adiós, pero estos estaban tirándose. Yo nunca dije nada de ti, tú nunca dijiste nada de mí, yo creo que eso nunca existió. Y yo nunca digo nada de nadie, tú sabes. Yo sé cómo tú eres. Y yo sé, Angeli, y tú sabes que si yo tuviese algo, yo te llamo y hablamos con calma. By the way, hablamos por un mensaje. Y tú me dijiste, no pasa nada. Para nada. Porque yo dije, Dios mío, yo no sé si fue que yo, acuérdate que la gente saca mucho las cosas de contexto. Estuvimos en la misma finca, yo sé que tú tienes mucha gratitud por ellos, yo también la tengo. Sé que hay muchos anhelos en el corazón de una persona y que uno va en el trayecto de la vida dando el paso y que uno dice, pues caramba, ya llegó el momento de dar otro paso, de subir a otro escalón. Y es una realidad, yo creo que es un hambre que todos tenemos. Sí, sí. Y eso fue lo que pasó contigo, fue lo que pasó conmigo también. Y yo creo que eso no debe haber ningún tipo de enemistad ahí, al contrario. No, al contrario, es que yo tampoco, no me enojo así por, tú no me hiciste nada, la realidad. Yo no me sentí ni ofendido, ni traicionado, ni... Y yo sé que si hubiese sido así me lo hubieras dicho, nos hubiéramos sentado con un barrilito de eso o una cervecita de las que a mí me gustan. Ay, da ver a la ñaña. De la mariadura, gracias, tráemele un poquito de nene. Salud, salud, salud. Digo, yo no sé cómo se bebe eso, eso se llena más el vaso. Puedes echarle hielo, puedes echarle jugo, pero me gusta así sin nada. Sin nada. Te fuiste a dar un paso grandioso en tu vida que yo sé que te costó, que yo sé que que uno lo repiensa mil veces, pero en la vida hay que arriesgarse, en la vida hay que tomar este tipo de riesgos para ver qué pasará. Porque imagínate tú toda la vida pensando, coño, me quedé aquí y me va bien y todo, pero yo quería un fuego nuevo, que pudo haber sido y no lo hice. Y era eso, la realidad era eso. Lo hice y me lo estoy disfrutando. Y tuviste un programa maravilloso, un programa que te probaste, que yo me quito el sombrero ante ti, porque un programa de esa magnitud, un late night show, obviamente, a esa hora, tan tarde, que mucha gente, pues esa hora, pues obviamente los ratings ya van bajando, la gente va apagando televisores, la gente tiene muchas alternativas hoy día, hacer televisión hoy día es un reto, por todas las plataformas digitales que hay, que si tenemos Netflix, que si Hulu, que si veo las cosas cuando yo quiera, hay de todo. A mí, a mi comodidad, no lo veo hoy, lo veo después y ver un programa a esa hora y todos los días es un reto, cabrón. Sí. De verdad te felicito. Gracias, y fue un reto y... ¿Te lo disfrutaste? Qué, qué. ¿Qué tal la experiencia? Porque yo estoy ahora en esa misma experiencia que tú y yo pensé, ay Dios mío, ya yo estoy, pues uno va entrando en años, uno quiere ir amarrando unas cosas, uno tiene una visión de un futuro, uno tiene hijos y uno dice, pues quiero ir haciendo mis ajustes, pues yo estaba en un programa todos los días y yo dije, quiero un programa una vez a la semana, siento que voy a estar menos cargada. No es verdad, estoy más cargada, tengo más responsabilidades, es otra vuelta. ¿Cómo te fue a ti? ¿Cuál fue la experiencia como productor ejecutivo de tu propio programa? Pues mira, algo que obviamente conviene mucho es tener un equipo que también está igual de activo que tú y mientras... Sin ellos no somos nada, de verdad. Full. Entonces formas un equipo y quizás de aquí a cuatro meses se te va alguien, entonces ahí te atrasas, buscas otra persona que entienda también el concepto. Esas cosas pasan cuando hay movimiento en la oficina, pero fue un equipo que llevaba trabajando con muchos de ellos por años y la posición que les pude dar como que la que yo sabía que se merecían, como que tú, yo te voy a sacarle vestuario, ahora tú vas a ser productora, productora general y anda a ver si le ibas a cobrar tanto y a los comeriantes les pagaba tanto. Entonces, rompí para el culo ahí, pero la realidad es que... Uno quiere romper el culo porque uno sabe que no se fana. Es algo, es algo que quería hacer. Pero la televisión aquí también es un poco estreñida. Sí. Estreñida. Lo que digo estreñida que uno tiene que hacer con un presupuesto, tiene que hacer mucho con un presupuesto que tú tienes. Pues el bizcocho se repartió bien, yo estoy satisfecho en esa parte, todo el mundo estaba cobrando súper bien. Obviamente, buscar material todos los días era una jodienda. Yo empecé de 11 a la mañana a 11 a la noche, lunes a viernes, todos los días. Después, tenía menos carga pues porque, vaya, necesito esto, esto. Delegaba. Delegaba yo, a ver si descanso un poco. A veces llegaba a la... Bueno, sí, llegaba a la una que comenzaba a grabar las comedias o las 12. Como que era el día era ajetreado, pero me mantenía una adrenalina. Ahora me salieron un par de canas porque... Ahora entienden los gobernadores cuando entran y cuando salen en Paraná. De cojona. No es lo mismo tener un productor que haga todo por ti, que coge todos los jalones de pelo, todos los malestares, toda la adversidad de la producción y uno como talento llega allí bien bonito, que hay que ver qué tenemos que hacer. Ah, esto y esto y esto. Eso es otra vuelta. Pero estoy satisfecho con lo que hicimos, bien orgulloso. Lamentablemente, no alcanzamos por la razón que cancelaron el programa. Siempre hay unos números que hay que estar pendientes y por más bien que hayamos salido, salíamos súper bien en la semana. Pero el producto es bueno. Sí. Quiero que sepas y que te la lleves que el producto es bueno porque a veces uno se pregunta ok, estoy cogiendo temperatura, ¿qué funciona? ¿qué no? Y trabajar para un demográfico extenso, jóvenes, adultos, es bien difícil. Si me da... Mujeres, hombres. Si pudiera darle para atrás el tiempo hubiese hecho exactamente lo que estás haciendo tú. Un día a la semana y algo menos formal a lo estilo Late Night, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel. Algo más hype. Seguro lo hubiese hecho. Pero igual no me arrepiento. Fue una buena escuela. Pero ahora tienes un nuevo fuego como decimos nosotros con la querida Debbie que es una chula y estás ahí en carácter de presentador también que es una faceta que estás puliendo y de verdad te asienta muy bien. Me la disfruto. Tuve muy buenos maestros desde Jesse Calderón Angelique te incluyo también. Cuando yo tuve mi primer programa yo te mencioné como una de las personas que me inspiraron y tú sabes hacer un buen animador esperaba también tener esa gracia y esa química en pantalla y decía yo necesito lucir de esa manera y te agradezco a ti a Jesse a Junior Álvarez a todas las bestias con las que trabajé tú sabes porque la realidad fue esa. En primer stand lo mencioné al Gangster que también fue una inspiración. El Gangster sí de verdad que ha sido maestro para mucho y como te digo no es nada fácil pero lo hiciste muy bien y esta no será la última oportunidad ya la tienes te la estás gozando tu programa va todos los días también lunes a viernes que sigue siendo un reto diario también pero fíjate este no lo produzco yo a ellos yo llevo más relax llego tranquilito soy el host con Daddy obviamente ¿verdad? uno puede proponer pero no es mi trabajo ya yo dejo los productores a hacer lo de ellos y me cojo mi break ¿qué sentiste cuando cuando te llamaron y te dijeron esto va a culminar? no fue que ni me llamaron me dieron en la cara yo pues me quedé tranquilo no triste la realidad me dio cabizbajo incluso me dijeron que me cogiera el día libre y yo dije no yo quiero hacer el show este y me dijeron no en serio coge todo lo libre lo cogí libre ese día pero fue triste tanto que me tú sabes tanto que deseaba esto y no y tanto que uno trabaja y pues yo dije pues pero sabes que lo hiciste si lo hice supiste lo que era estar ahí el fuego la responsabilidad y me encantó y lo haría otra vez de verdad lo harías otra vez cambiaría un par de cosas pero si el ajetreo ese me gustó un montón me sentía me sentía muy bien activo en el fuego si si yo te quiero ser muy honesta yo anhelaba esta oportunidad también pero todavía no me he encontrado todavía no me siento yo todavía no siento esa autenticidad que me distingue que es lo que la gente ama de mí y que es lo que te está aguantando ah no sé estoy buscándome estoy porque yo comparo yo tengo mucha presión de todas partes yo comparo sí yo comparo y eso me tiene que no me deja fluir pues yo comparo a Angelique de mediodía versus la de noche y en mediodía tú luces de una manera y el de noche luces de otra para que tú veas te lo digo y yo sí pero para mí tú encajas en ese horario tan bien no tan solo en el mediodía que el mediodía son tuyos pero ese horario yo sé que tú puedes más yo he visto tu show vi el segundo no voy a no voy a del del número 12 en adelante por favor es lo mismo que decía yo no voy a ustedes para que me den nighting por favor y agradezco siempre mis mujeres que siempre están ahí siempre estamos saliendo súper bien en esas tablas y bueno sí soy de tu equipo Beba es una de ellas ¿verdad? Beba chacho si esa mujer Beba tiene un conocimiento extraordinario yo empecé con Beba ¿de verdad? chacho con Beba Beba hacía vestuario a Raymond Beba es joven y es como una anciana en conocimiento esa perra sabe demasiado una gatillera te amo Beba ella también te ama te lo puedo decir es mi hermanita chacho la verdad que sí empecé Raymond y ella estaba ahí éramos dos mojones trabajando para Raymond yo estaba con Raymond también yo no sabía eso para el mismo tiempo y tú le diste el break también de productor general a Luisito Luisito fue un estudiante que comenzó con nosotros en Pégate al mediodía con unas ganas y un muy bueno sí es como ¿te sorprendió? muy bueno es bien dispuesto estricto también no lo creas ¿de verdad? no me lo imagino con ese yo no me lo imaginaba hasta que lo escuché yo papi vamos no pero yo no sé si tú eres como yo pero bueno buenísimo pero hay veces que uno tiene que tener un carácter para liderar que uno lo tiene pero a la misma vez uno es tan empático con lo que le pasa a aquel y el otro y el otro y como uno estuvo ahí también uno dice ay coño como lo manejo me ha pasado con talento nuevo que venían en el programa decían pues yo estaba estructurando el programa quizás hablando del programa mira vamos a hacer esto esto y una muchacha dice tú eres tan serio yo pensé que tú eras yo sí pero este lo que pasa es que estamos pasando el programa hay que no se ríe y tú sabes uno tiene que todo tiene que dar chévere pero por dentro como que exigiendo mira y como estás en el amor soltero estás soltero pero tú no tenías una novia no 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 eso es que ven a uno jangueando con alguien quizás dándose un besito un besito de amistad un gramo de amistad una caja de nalga de amistad un perreo en lo oscuro de amistad quedó preña de amistad quedó preña de amistad me he salido me he dado la oportunidad claro está no me imagino que has probado todo para vestir santo no es espera espera porque ahora quiero me voy a no es la realidad porque no quiero que se asuste también la que la que me esté esperando y eso ya pronto me la voy a encontrar pero me estás esperando esa mujer esto es un gambejo no es así ningún gamberro me he portado súper bien y que buscas que buscas una mujer eh a ver sencillo que no me guste te jodiste te jodiste porque esa es la cualidad número uno para ser mujer yo te digo algo que yo que una de las primeras cosas que yo me fijo es como esa persona trata a sus seres más allegados si de momento tenemos una conversación y llama a la mamá o llama el papá quiero que escuchen esto tal cual ella trata a su mamá y a su papá te va a tratar a ti si trata a sus padres como basura espera que eso te viene de seguro eso es así y esas cosas los papás se lo decían a uno y uno no viene a eso no pero es la verdad yo puedo decir ahora uno se da cuenta que es verdad y como traten a sus hijos si tiene también y pues nada busco a alguien que la realidad que sea feliz que esté realizado se sienta ya si una persona que profesional emocionalmente que se sienta también estable igual yo la que te mire conmigo yo voy a dar tanto que no tiene idea pero más de acá que te va a dar todo ese amor que tú necesitas mami linda tanto tanto te gusta te gusta la mujer de tu edad la mujer mayor que tú la mujer menor que tú te pregunto porque tu mamá tengo entendido que le llevaba 14 años a tu papi si le llevaba fíjate papi y se me asignación que te pasa lo más cabrón es que yo tanto tiempo con este perro trabajando no sabía ni la mitad de lo que decías pero si mami le llevaba papi mami le voy a quitar dos añitos doce añitos pero fíjate me gustan de mi edad me gustan no tengo que te gusten que te gusten si si pueden ser que yo no importa no importa mi edad después que haya química exacto la doñita que pago como dice nuestro amigo la doñita sabe no no pero estoy abierto te ves bien te ves realizado te siento pleno te siento en un momento feliz y yo creo que eso es lo que todos perseguimos en la vida porque sobrevivimos mucho tratando de buscar aquí allá trabajar lo que nos lleva la vida y el diario pero buscar esa plenitud y esa felicidad y esa paz en el alma yo creo que es lo más importante y la siento mi familia mi hijo mis amistades desde el día uno tú sabes han estado ahí ¿qué edad tiene ya 10 ya tu hijo? 16 bueno tu primogénito tu unigénito unigénito cumplí 17 en diciembre 17 ya cogí el college ball hace dos semanas me gusta no me digas cuánto sacó porque yo me decían si tú escribes bien el nombre tienes mil puntos ya y sacaste 800 ¿eh? tienes mil por lo menos el nombre me dice lo tales me encanta que que tenga esa esa seguridad porque el estudio se preparó quería cogerlo pues sabes que creo que ya no van a utilizar el college ball como medida para entrar a la universidad a UPR ah de verdad bueno eso fue una noticia que leyes pero eso tenían que haberlo hecho antes va yo fue ese olvídate doctor yo fue ese la presidenta de Puerto Rico la presidenta de Puerto Rico entonces tu macho está grande ya no quieres tener más hijos me hubiese gustado pero ya yo creo que estoy mira no vengas a decir que estás viejo cabrón no no pero es que no es que volver para atrás hasta acá tú lo sabes ¿qué? esa es la verdadera depre cuando me vi con esa segunda barriga sin esperarla pero sabes que Dios está brutal yo hasta adoptaría vamos ¿de verdad? sí yo adoptaría pero la responsabilidad de criar un muchacho está brutal no es ni parirlo ni es porque tú sabes lo que vas a parir y todo eso pero lo que viene después yo conocí una mujer maravillosa maravillosa que wow fascinante pero quiere tener hijo no tiene ella no tiene entonces esta es una edad que pues ya toca si es ahora es ahora pero entonces vamos a suponer me empato con ella eso significa que eso es ahora es ahora y si yo fuese a tener una familia de crear una familia yo creo que es para poner unos dos añitos estabilizarnos saber que es la que hay que realmente estemos enamorados y que sí que perdure que tú sí porque al principio todo es bello sí pero y la o sea te cerraste la puerta a tener otro hijo sí porque tampoco le voy a y por qué no te operas no te has operado no cabrón opérate te vas a sorprender la vida mira quien te dice yo que no me he operado en eso sabes pero se me da pero sí mira sabes una cosa yo tengo aquí unas preguntas que te quiero hacer déjame ver donde están esto es como verdad o ficción tú puedes contestar puede ser verdad puede ser ficción este comediante criticaba mi comedia pero se copiaba de mis rutinas e ideas ficción ficción que yo sepa ficción ficción no hay nombre o sea eso es alguien que me hizo eso a mí ajá que puedes me puedes decir un nombre y puede ser verdad o no pero ya dijiste que es ficción dímelo otra vez o sea me puedes decir que que pinball que se yo déjale este comediante no es que es comediante criticaba mi comedia todo el tiempo pero se copiaba de mis rutinas y de mis ideas nunca te pasó eso no fíjate no no ok que bello este artista urbano me debe una por lo que me hizo sobre el 2 sobre el 2 hey 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 oye yo no estoy diciendo nada no que va ese no es ficción oye deja de estar poniendo nombres por favor si hay un fuego si hay un fuego y hay dos personas dentro de una casa no 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 solo puede salvar a uno solo puede salvar a uno a Danilo o Alejandro ya ya ah deja a ver dija habla a Danilo o Alejandro Ale lo siento y Danilo perdóname por tardarme pero sabe que Alejandro es mi amigo pero si este Alejandro es que yo conozco a Danilo primero yo pienso que esta respuesta va a traer el cuero Alejandro Alejandro de TV Alejandro dice por que se jodan los dos eso diría Alejandro Alejandro sale corriendo y te veo me voy a meterme yo ahí que linda esa hermandad que tienes con ellos dos y con Fernan y con Wanda y con Eira lo lindo es que tú tienes relaciones y eso no se puede perder por nada tus amigos te quieren te respetan con cada uno tengo una historia brutal y los veo por lo que son son genuinos, son personas bien buenas son excelentes seres humanos de verdad fuera de todo, si te cae bien perfecto, si te cae mal, lo siento pero estás mal son unas personas bien dadas bien buenos, los quiero labrones mira mi amiga yo no se porque ella me tira esto porque es que esto no esto no ha salido todavía pues donde ella lo vio donde ella lo vio ahí va o sea que si no te volverías a casar fíjate eso es algo que obviamente cuando uno se divorcia me dice chas, olvídate de eso no me vuelvo a casar pero el único que se divorcia seis veces y se vuelve a casar es pacha seis lleva seis veces cinco, cinco va para la sexta ahora y me toca llevar los anillos cabrón wow JLo bueno creo que JLo se estaba separando de Ben Affleck embuste cabrón eso fue lo que escuché de verdad que ella le puso unas medidas tienes que hacer pues no pues vamos a separarnos ah era algo que tenían que chichar cierto tiempo a la semana algo así tú darías ese tú firmarías un papel así mira vamos a ser honestos no sean pendejos todos los hombres que hay aquí vamos a ser honestos todos son hombres aquí vamos a ser bien honestos de momento sí alguien te exige mira yo quiero decirlo tres veces al día al principio tú dices seguro que puedo chacho eso no es real y cuando empiezan a sumarse todas las responsabilidades el cansancio del trabajo a veces pasa una semana y uno se va antes yo era así yo tres al día fácil sí antes sí pero ahora tú dices como es tres al mes vamos a ver no porque tampoco así cabrón claro que no gracias a Dios se puede este pero anyway ¿de qué estaba hablando? que te volverías a casar sí es que es gente que se casa se divorcia y no vuelven a tener la ilusión de casarse simplemente sí me podría casar pero ya todos sabemos que eso es simplemente bueno los que se han casado y los que no pues eso es un título la realidad tú puedes estar con alguien y esa persona no te dice mira yo no quiero tener matrimonio ah pues está bien pues fine vamos a mantenernos vamos a quedarnos juntos pero si es algo que la persona con la que yo estoy y quiero mucho anhela ay yo me quiero casarme siempre dale o lo hacemos casarse no es lo mismo con un hijo no porque pues si no nos va bien pues tenemos la oportunidad de después cada cual siga su rumbo pero un hijo ya tú sabes es lo más grande que tú puedes hacer en la vida es lo más grande y no no casarte y tú eres un gran padre gracias no mi hijo es mi vida mi hijo es mi vida tú lo sabes te has hecho igual que tú eres un gran papá y tú y Lari y todas las mujeres buscamos un gran papá para nuestros hijos de verdad yo también gané con mi esposo que voy a decir Tacho Lari cada rato sube se ve que lo da Tacho es un gran papá a veces me dan ganas pero es un gran papá a él también le dan ganas pero nos amamos mi amor y eso es lo más importante como te amo a ti te respeto eres un gran hombre espérate un momento espérate un momento estas amigas mías no, no estas amigas mías yo no puedo preguntar eso no voy a insistir oírte por si acaso pero papi yo sé que te voy a cuidar el cabrón mira cuéntame próximos proyectos sé que tienes en mente esa película que estás escribiendo hace tiempo lo estás escribiendo sí todo comenzó a mediados sí en julio del verano pasado en mentira sí, por ahí marzo por ahí del año pasado de este año caramba y pues obviamente con la transición eso tomará su tiempo porque se lo hubo pero también tengo un ayudante digo, un libretista que también me está está conmigo en Frankie Bracero que ha escrito un montón de películas en Puerto Rico esta es tu primera película escrita o sea que es una nueva aventura eso está difícil un reto grande pero vamos a ver si el año que viene tenemos tiempo lo hacemos no me he quedado aquí y las películas puertorriqueñas están rompiendo de verdad sí y cinematográficamente se ven brutales también y tú participaste en películas de Hollywood ah sí Imprisoned y con una pinta películas con actores de Hollywood con Lawrence Fishburne el que hacía Morpheus y producciones de allá ¿no? y nos hicimos panitas y todas las referencias que él me daba yo me emocionaba no, you're good job qué sé yo oh my god me emocionaba tiene que verla Imprisoned está en primetime y nada ¿cómo se llama? Imprisoned Imprisoned pero es como de prisión ah ok ok yo soy un un guardia de 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 se llama estos cabrones este un alguacil un alguacil no, no nosotros decimos nosotros decimos cabrones a todo el mundo de amor y amistad de cariño digo son alguaciles o no esos son los ¿cómo se llaman los policías de las cárceles? un alguacil y soy sobrino de Fishburne que es el dueño de la corrección el jefe el de la corrección duro está nítido y esa experiencia que es otro nivel me decían mira Francis esta escena se supone que estés un poquito intimidado cuando le hables a Fishburne y yo naturalmente esa escena quedó tan natural yo me decía cagaísimos claro que estaba pero le gustó mucho audicioné para una serie lo que me dieron el personaje pero todo está en stand by no voy a decir más detalles pero con que me hayan dado el personaje yo estoy más cállate yo estoy no puedo ni creer se siguen abriendo puertas lo bueno de la actuación es que ahí eso es hasta el juicio final papi hasta que Dios nos diga o sea que no hay edades no hay nada tú eres un chamaco joven que tienes muchísimo que ofrecer sigue agarrando de aquí y de allá tus experiencias y he ido a audiciones donde he fallado o sea no me cogen no me llaman para la próxima la orden del día para mí y eso pasa mi recomendación es si te gusta esta te gusta el entretenimiento quieres hacer cine ve a audiciones ve a todas las audiciones que puedas ir que sepas que te van a decir que no que brutal que digas eso porque frustra frustra la persona que tiene el anhelo va a 10 casting y ninguno te cogen a mi me pasó siempre nunca me cogían en nada de verdad bueno yo fui a No te duerma tres veces bien perseverante de verdad como dos como dos como dos o tres no me acuerdo realmente el número pero cogían a mis amigas para la playita y a mí no yo era bien flaquita bien la gente sequita no me llaman esto no es para mí ve y uno empieza a cuestionarse diablo no doy el grado esto aquello nunca digas eso simplemente esas personas estaban buscando otra cosa pero tú eres maravilloso valioso púlete para cuando llegue esa oportunidad mira tú estés siempre más que ready así que mi amor te celebro vamos a seguir viéndote en todas las facetas que estás explorando que te va muy bien y pues que es que es víbora dar el barrilito a este hombro ya no vas más siento los ojos chinitos ¿no? ¿de verdad? que se diga el janguero no, no salud mi amor salud mi amor te celebro un hombre maravilloso un profesional encantador y como humano bah ni se diga ¡Francy Rosa! ¡Francy Rosa!